La consejera para Asuntos Agrarios de la Embajada de los Estados Unidos, Rachel Bickford, junto al director general de la producción agrícola y ganadera, Rafael Olvera, y el delegado de Agricultura de la Junta, José Manuel Ortiz, han visitado esta mañana las instalaciones de Sat Indasol, empresa dedicada a la comercialización y exportación de frutas y hortalizas. Una visita en la que Bickford ha podido comprobar la gran calidad de los productos de nuestra tierra, los cuales a su juicio tienen un gran potencial a la hora de las futuras relaciones comerciales en Matilorto Frutícola con su país. Obviamente, Almería y Elegido es la sexta de fruta y verdura para Europa y también esos productos pueden tener un éxito enorme en la costa oeste y norte de los Estados Unidos. Yo creo que cuando firmamos, bueno, no sé si saben, los Estados Unidos y la Unión Europea estamos negociando un acuerdo de libre intercambio y cuando lo firmamos va a ser más fácil para pequeños exportadores o pequeños negocios o cooperativas tener acceso al mercado más grande y unificado en el mundo de los Estados Unidos. Por su parte, el director general de la producción agrícola y ganadera de la Junta de Andalucía, Rafael Orbera, explicaba que esta visita se debía a una carta que en su día remitió la consejera de Agricultura, Carmen Ortiz, a la embajada estadounidense en la que les invitaba a conocer la realidad agrícola de nuestra región. Y como no podía ser de otra manera, Almería ha sido el lugar escogido dada la alta calidad de nuestros productos. La producción de Almería es una producción muy tecnificada, de altísima calidad, donde prima el control biológico de placa, es decir, Almería está preparada para exportar a cualquier mercado por muy exigente que sea. Actualmente, aproximadamente el 70% de lo que se produce se exporta y la exportación básicamente va a países de la Unión Europea. Estados Unidos está ahí, es un país tercero y tiene un potencial importante. Ahora está en negociaciones el acuerdo, veremos a ver lo que pasa con el acuerdo, pero evidentemente es un potencial muy importante.